¡Opa, muñeces chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Dio Nerds Y hoy vamos a resolver una duda que me planteáis muchísimos jugadores Y que ahora creo que podemos resolver bastante bien Sobre todo desde que Apesto lo ha conseguido todo terreno Y no es más que la duda de cuánto se tarda en conseguir el todo terreno, ¿vale? Para la mayoría de jugadores o cuánto sería el tiempo medio para conseguir nuestro todo terreno Nosotros lo hemos conseguido hace poco Y desde luego vamos a tener que dividir a los jugadores en dos categorías ¿Vale? No nos va a valer porque no tiene nada que ver un jugador que se gasta dinero en el juego Con un jugador que no se gasta absolutamente nada ¿Por qué? Sobre todo hay una variable que va a cambiar totalmente lo que se tarda en conseguir el todo terreno Con respecto a los que compran el pase de temporada Comparándolos con aquellos que no se lo compran Un jugador que se compre el pase de temporada cada temporada va a tener una transmisión Entonces, un jugador que se compre todas las temporadas el pase de temporada ¿Cuánto tardaría aproximadamente? Bueno, lo primero que hay que ver es lo que se tarda en conseguir todos aquellos objetos que no son transmisiones El acero, los compuestos de carbono, estas partes de motor, las bombonas, los filtros Bien, si somos un jugador como Apestor que juega más o menos unos 5 días a la semana Cada día juega entre hora, hora y media aproximadamente Esto, todo esto nos ha tardado unos 6 meses en conseguirlo Así que ya vosotros podéis medir si jugáis aproximadamente el tiempo que juega Apestor Obviamente hay que jugar variado, ¿Vale? Hay que ir haciendo cosas para poder reciclar, para que nos den cobre y acero Hay que ir al búnker alfa para conseguir las partes de motor, los filtros, estas ruedas dentadas El laboratorio también nos viene muy bien Obviamente el búnker bravo para conseguir las bombonas y las baterías del todoterreno Son las mejores soluciones Pero ahora tenemos el evento, por ejemplo, el búnker bravo es mucho más fácil El evento del laboratorio también nos va a dar muchos compuestos de carbono Y aparte filtros El búnker alfa obviamente es una de las mejores zonas para conseguir también estas cositas Si hacemos un juego variado Que nos vaya dando todos estos recursos Todas estas piezas que nos van haciendo falta Aproximadamente en 6 meses Que es lo que ha tardado Apestor Si jugáis, ya digo, una horita y media cada día que juguéis 5 días a la semana, más o menos es lo que tardáis Si jugáis un poco más, pues vais a tardar un poco menos Y si jugáis menos, pues un poco más, ¿Vale? Pero para que veáis un jugador medio como es Apestor Que no gasta dinero en el juego Obviamente, si compráis el pase de temporada cada temporada ¿Vale? En 6 meses vais a tener al menos 6 transmisiones Creo que en esos 6 meses se pueden conseguir otras 4 Con los medios que vamos a ver ahora Pero aún así, aunque no lo consiguiéramos en 6 meses Se podría conseguir en 1 o 2 meses más Así que todos aquellos que se compren el pase de temporada Creo que entre 6 y 8 meses Podrían conseguir el todoterreno perfectamente Ahora nos vamos a ir a los jugadores free to play Que somos la mayoría, ¿Vale? Como mi cuenta secundaria Que no tienen acceso al pase de temporada Y por lo tanto, todas las transmisiones Las tienen que conseguir de manera gratuita en el juego Os voy a poner todos o casi todos los momentos En los que Apestor ha conseguido una transmisión en el juego Y vamos a ver que transmisiones se pueden conseguir todavía Que transmisiones posiblemente se podrán conseguir en el futuro Fijaos, esta creo que es la primera que consiguió Porque es cuando Apestor empezó a jugar Temporada 15 creo que fue algo así Fijaos, regalaron una transmisión Durante esa temporada directamente la regalaron No hubo que hacer nada Simplemente acceder a un cofre que había en la parte de fuera ¿Vale? Y transmisión gratis, ¿Vale? Que se llevó Apestor y cualquiera que jugaba esa temporada Se la pudo llevar Obviamente esta transmisión no se va a poder volver a ganar Esta temporada no va a volver ¿Vale? Pero se van a ganar más transmisiones en el futuro Que Fir va sacando maneras de ganar transmisiones de manera temporal ¿Vale? Y algunas están en el juego de manera permanente Así que esta es cierto que Apestor ganó esta transmisión No se puede volver a ganar Pero saldrán más transmisiones de este tipo en el futuro Precisamente la máquina traga chapas Es una de las maneras de conseguir transmisiones de manera permanente Todos los días del año, ¿Vale? Se pueden ganar aquí transmisiones Es cierto que Apestor en la máquina traga chapas Ha tenido muy mala suerte De las 10 transmisiones que necesitamos del todoterreno Solo he conseguido 2 en la máquina traga chapas ¿Vale? Y eso durante un año y medio Bueno, más de un año y medio, casi dos años Canqueando chapas Apestor además ha estado muy activo en cuanto a conseguir chapas Ha estado haciendo laboratorio, bunker bravo Que son las zonas que más chapas dan Pero también la granja, el bunker alfa, los envíos aéreos Un montón de zonas donde nos están dando estas chapas Para conseguir las transmisiones Ya digo que yo he tenido una particular mala suerte Creo que cualquier jugador O la mayoría de jugadores que de verdad estén consiguiendo chapas Y gastando chapas en la máquina traga chapas de la gasolinera En el tiempo que ha estado Apestor Que os voy adelantando que ha sido un año y 10 meses Me parece muchísimo tiempo Creo que se puede conseguir bastante antes Y uno de los motivos por los que Apestor ha tardado tanto En conseguir las transmisiones Ha sido porque la máquina traga chapas hemos tenido creo que un poco peor suerte Que la media Creo que en este tiempo cualquier jugador Podría haber conseguido perfectamente 3, 4 transmisiones Incluso alguna más Pero bueno, para que veamos la media de lo que ha tardado Apestor Creo que es bueno el deciros lo que ha conseguido Porque quizá alguno de vosotros también tuviera la misma mala suerte ¿Vale? Y estéis casi dos años y solo os hayan tocado dos transmisiones Y de un evento permanente como es la traga chapas Que ya digo la parte mala es que depende de la suerte Pero la parte buena es que todos los días puedes conseguir allí una transmisión Pasamos al evento de Nick Santi Este es un evento que vino en navidades Y que todo el mundo pudo conseguir una transmisión Gratis y creo que bastante fácil Porque ni siquiera es la última recompensa La última es el almacén Que también se pudo conseguir gratis ¿Vale? Pero la transmisión estaba a varios niveles más atrás Y era una transmisión que se podía conseguir muy sencilla Es cierto que este evento ya ha pasado Pero me imagino que Kefir seguirá sacando este tipo de eventos Así que aunque no lo hayáis conseguido en el pasado Seguro que lo podéis conseguir en el futuro Así que bueno Pues una transmisión más que ha conseguido Pestor Que vosotros ahora mismo no se puede conseguir Pero no os preocupéis Porque seguramente cada temporada Cada vez que venga Halloween Cada vez que venga evento de Navidad Cada vez que venga algún tipo de estos eventos estacional O como viene O como el evento del año nuevo chino Que también ha venido Efectivamente Alguno de estos eventos seguro que os da la oportunidad también De conseguir alguna transmisión extra Y de Nick Santi nos pasamos a la feria Esto también es un evento temporal Pero es un evento temporal Al que todavía le falta que venga la tercera parte Ya sabéis que la feria la han dividido en tres partes Como en tres eventos distintos Ya hemos consumido dos de ellos Vale Yo con mi cuenta principal lo he terminado Pero con Apestro Que es una cuenta free to play Vale Me he quedado a la mitad De la segundo evento Vale Del segundo evento Así que pude conseguir La primera transmisión Que vino Que es esta Durante el primer evento Durante la primera semana Por así decirlo Pero todavía falta el de la segunda Igual que aquí tenemos Una transmisión De recompensa En la primera semana del evento Vale En la primera En la primera parte de este evento En la segunda parte Hay otra transmisión Así que yo A pesar de que con Apestro Ya ha conseguido Diez transmisiones Todavía podría conseguir O podré conseguir Cuando venga Esta tercera semana Del evento Una segunda transmisión Y ojo No descarto Que en la tercera semana En el tercer evento Nos den otra transmisión Adicional también Vale Así que sería otra posibilidad De conseguir otra Transmisión adicional Desde luego Eso no lo voy a tener en cuenta Porque no sabemos Cuando va a venir No sabemos Si de verdad Nos van a dar Otra transmisión adicional Pero fijaos Como estos eventos Lo que decía con Nick Santi Estos eventos De manera Que vienen de manera temporal Pero van saliendo Vale De manera frecuente también Y nos van trayendo Transmisiones Como recompensas Que se pueden conseguir De manera gratis Para todos los jugadores Pero por supuesto Cuando vienen estos eventos Hay que dar la caña Para no perder Estas transmisiones Justo hablábamos de esto Fijaos Otro evento temporal También El de Nian Vale Bueno El del año nuevo chino El que nos trajo También otra transmisión Aquí la tenéis Vale También con muchísimas recompensas Es cierto Que este evento Ha vuelto a venir Vale Esta última vez Y no nos ha dado transmisión Esta es la primera vez Que vino el evento Que si que nos dio transmisión Ahora ha vuelto a venir Y no nos ha dado transmisión Por eso digo Que no todos los eventos Que vengan de manera temporal Nos van a dar transmisiones Pero de vez en cuando Si Vale Este evento de Nian Nos dio una transmisión La feria nos va a dar Entre dos y tres transmisiones Nick Santi Nos dio otra transmisión Muchas veces Estos eventos temporales Vale Incluso la temporada del VAR Que era la primera transmisión Que consiguió a Pestor Vale No se van a poder conseguir A lo mejor nunca más Vale Pero van a ir viniendo Eventos nuevos Eventos que Kefir Vaya modificando Y que siempre va a estar Activa la posibilidad De conseguir transmisiones Ya digo que hay que estar Muy atento Cuando vienen estos eventos Hay que vivirlos Desde el principio Y no intentar perderse Ningún día Pero desde luego Todos los jugadores Tenemos la posibilidad En esos eventos De conseguir transmisiones Totalmente gratis Esta transmisión Es la de los envíos Del puerto Ya veis Hay que poner Terminal de entregas Estas cajas Que podemos enviar Desde el puerto Ojo Fijaos Podemos enviar Cajas super baratas Estas cajas Las llenamos De recursos básicos Estas de herramientas Las llenamos Pues con martillos Llaves inglesas Cinta aislante Cosas bastante sencillas No hace falta Gastar Hacer un gran gasto Vale Fijaos que yo consigo Una transmisión Creo que todo el mundo O casi todo el mundo Que hace O que ha estado haciendo Envíos Muy a menudo A conseguir una transmisión Aquí Creo que Kefir Tiene programado Que todo el mundo Consiga una transmisión En los envíos del puerto Cuando haces un determinado Número de envíos Con todo el mundo Que hablo Todo el mundo Que de verdad Ha hecho bastantes envíos Aquí en el puerto Ha conseguido una transmisión Sin ningún problema Creo que es algo Bastante sencillo Hacer Que todo el mundo Puede hacer Y además Ya digo Que es que además Estas cajas Hacer estos envíos Es súper barato Porque las cajas básicas Vale Las cajas más básicas De todo Simplemente nos piden Madera Nos piden piedra Nos piden tela gruesa Nos piden recursos Súper básicos Que podremos parmear En una zona verde Ya digo Esta caja Que he hecho el envío Con la que me ha tocado La transmisión Es una caja Un poquito más avanzada Pero sigue siendo Una caja sencilla Que se puede llenar Lleva cinta aislante Lleva cosas también Muy 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 básicas Muy sencillas Vale Así que os recomiendo Que si no os ha tocado Nunca una transmisión En el puerto Lo hagáis Porque todos los jugadores Que intenten Hacer suficientes O que consigan hacer Suficientes envíos En el puerto Acabarán consiguiendo Una transmisión No la dejéis pasar Porque creo que es una De las más fáciles De conseguir Fijaos Estas son las marcas De excelencia Estas estrellitas Ya no se pueden ganar Vale Estas las quitaron Vale Pero no os preocupéis Porque aunque las quitaron Es cierto que nos han quitado Una manera De ganar transmisiones Estáis viendo Como van viniendo Eventos Que están sustituyendo Perfectamente La manera de ganar Transmisiones Una prueba es la feria Estáis viendo que ha venido Nixanti Han venido eventos Que de verdad Nos están dando la posibilidad De ganar transmisiones Vale Ya digo No una barbaridad Pero también es cierto Que las marcas de excelencia Tenían un número limitado De posibilidades De ganarlas Vale No era una cosa Ilimitada Se ganaban habitualmente Durante los eventos Que iban viniendo No es como las chapas De las tragachapas Que podemos Cada dos días Estar haciendo el laboratorio El Bunke Bravo Ir ganando un montonazo De chapas Y reventar allí La tragachapas Vale Pero esto sin embargo Era más difícil De acumular Estas marcas de excelencia Porque solo la daban Una determinada Cantidad de eventos Esos eventos Esos eventos Ya sabéis que venían Pues solo una vez Cada temporada Vale Así que No era demasiado fácil Acumular Aunque desde luego Era una posibilidad más De conseguir Una transmisión Aquí en esta marca de excelencia El que lo hayan quitado Ya digo No es demasiado traumático Porque han añadido Cosas que han suplido Perfectamente La posibilidad De conseguir Transmisiones En el juego Y creo que esta es La mejor De todas El centro De transporte Fijaos El centro de transporte Además no hace falta Reparar nada Podemos venir Es super fácil Este cofre Suele estar super accesible Para venir Vale Es cierto Que yo he tardado 9 cofres En que me den esta transmisión Hay gente que está tardando Más o menos 9, 10, 12 cofres En conseguir Una transmisión Aproximadamente Por la gente que ha hablado Es cierto que también Hay gente que ha abierto 20 cofres Y no la han dado Hay gente que le han dado Una transmisión En el segundo cofre Pero por lo que estoy viendo Por lo que estamos hablando Yo creo que a los 9, 10, 12 cofres Aproximadamente Puede ser que nos den Una transmisión No es una frecuencia Demasiado tardía No es decir Que tardemos una barbaridad Me parece de hecho Si de verdad Se mantiene en el tiempo Esa frecuencia Al conseguir una transmisión Cada 9, 10, 12, 15 Incluso cada 15 cofres Tampoco sería una locura Tened en cuenta Que yo en la traga chapas En un año y 10 meses Que he tardado Con Apestor En conseguir el todoterreno Solo he tenido Dos transmisiones Es decir Más o menos Una al año Me parece una frecuencia Súper, súper baja Y sin embargo En el centro de transporte La primera transmisión Creo que ha sido A los 2, 3 meses De haber salido Del centro de transporte Y eso que ya digo Que esta caja No la dan siempre Hay veces que dan Esta caja Y otras veces dan La caja de materiales Para el asentamiento Así que creo Que la frecuencia Si se mantiene Creo que es suficiente Creo que esta zona Suple Genialmente Suple 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 De maravilla Las marcas De excelencia Vale Que nos podían Dar transmisiones Creo que aquí Se pueden sacar Más transmisiones Y puede suplir Muchísimo La mala suerte Que podamos tener En otras zonas Como la traga chapas Etcétera Pero ya digo Aunque algunos De esos eventos Que han estado Viniendo temporales Ya hayan pasado Y ya esas transmisiones No se puedan conseguir No os preocupéis Porque más eventos temporales Seguirán viniendo De igual forma En el futuro Y vamos a por La última de todas Vale No la última Que consiguió Pestor Que la última Fue en el centro de transporte Pero si la última Que me faltaba Por mostraros Y es en el asentamiento Por eso os digo Que el asentamiento Es tan importante Vale Tan necesario El irlo subiendo Aunque sea poquito a poquito A Pestor va poco a poco Pero cada día Se pasa por aquí Pone unos pocos materiales Construye alguna cosa Intenta subir algún nivel De algún mercenario Poquito a poquito Os va a llevar esto 5 minutos al día Menos de 5 minutos Venid aquí Recoger estas recompensas Que nos dan Diariamente Vale Con esto ya nos dan Estas chapitas Vale Encima ya veis Que nos están dando Un montón de materiales Vienes aquí No te hace falta Incluso que gastes Materiales de fuera Simplemente vienes Con estos propios materiales Que te dan diariamente Vas construyendo el asentamiento Poco a poco Y puedes ir Perfectamente Consiguiendo las recompensas Pero es que fijaos En el nivel 39 Del primer mapa Tenemos otra transmisión Y esto si que es un Evento permanente Que va a estar aquí Siempre Vale Si vosotros no habéis conseguido Esta transmisión Y vais a tardar 3 meses 6 meses 9 meses Un año En llegar aquí Vale Aquí va a estar esperando Esta transmisión Así que Hay varias transmisiones Así en el juego Que os están esperando Como la del puerto Como esta Varias es verdad Que están temporales Pero muchas que están aquí Permanentemente Esperando a que las recojáis Y simplemente Lo único que tenéis que hacer Es ir aprovechando Cuando vayan viniendo Esos eventos temporales Vale Como el de Nick Santi Como la feria Etcétera Etcétera Para ir recogiendo Esas transmisiones Que os faltan Mi reflexión final A Pestola ha tardado Un año Y 10 meses En conseguir Las transmisiones Me parece una barbaridad Tened en cuenta Dos cosas La primera A Pestola no es un jugador Que juegue demasiado Es cierto que jugamos Una hora Una hora y media Al día Vale Pero solo 5 días A la semana Vale El resto del tiempo No juego Tened en cuenta Que además solo juego En directo Hay muchos de vosotros Que a lo mejor Jugáis un ratito Por la tarde Una hora Un par de horas Vale A las de ahí Pero luego es cierto Que a lo mejor A lo largo del día Pues entras a reponer Los bancos de trabajo A reponer el reciclador Eso te va a hacer Que te acelere También muchísimo El progreso del jugador Yo todo eso No lo hago con A Pestola Porque todo lo quiero mostrar Siempre en directo Y no juego Fuera de cámaras Nada Así que ahí siempre Vamos a tener Un desarrollo Un poquito más lento Creo que A Pestola Si hubiera jugado Como un jugador normal Que jugase también A varias horas del día Reponiendo bancos de trabajo Etcétera Hubiera avanzado Un poquito más rápido Y luego La segunda cosa Que tenemos que tener en cuenta Es la mala suerte Que he tenido Con las transmisiones De verdad En un año y diez meses El conseguir solo dos transmisiones Me parece muy poco Me parece una suerte Muy por debajo de la media Con lo cual Teniendo en cuenta Estos dos factores Creo que un jugador Que pueda jugar Una hora Entre una y dos horas Todos los días de la semana Vale O cinco o seis días Siete días a la semana Podría conseguir el todoterreno De manera bastante consistente Entre un año Y un año y medio Vale Ese me parece un plazo Bastante razonable Para un jugador Que juegue de manera variada Ya sabéis Intentando hacer Las zonas Que nos van haciendo falta El búnker bravo Cuando venga el evento El laboratorio De vez en cuando El búnker alfa Siempre que se pueda Todas esas zonas Que nos van ayudando Todas las piezas Del todoterreno Así que ya sabéis Si sois un jugador Que acaba de empezar ahora mismo Y sois un jugador Free to play Que no se gasta dinero en el juego Pues pensad Que el todoterreno Lo más normal Si tenéis suerte Si seguís los consejos Para avanzar rápido Que doy en los vídeos Vale Entre un año y un año y medio Tardaréis en conseguir el todoterreno Si sois un jugador Que lleváis más de un año O un año y medio E intentando conseguir el todoterreno Ya jugando en el juego Y no habéis conseguido el todoterreno Tenéis que analizar un poco Lo que estáis haciendo Podéis pensar Efectivamente Si habéis conseguido Pocas transmisiones En la tragachapas Como le ha pasado a Pestor Bueno Puede ser un poco de mala suerte Si no habéis conseguido ninguna En el centro de transporte A pesar de que la hayáis hecho 20 veces Vale Puede ser un poquito de mala suerte Pero también tenéis que empezar a analizar Si de verdad Estáis haciendo Todo lo que podéis Por conseguirlo Porque la parte más difícil Para el todoterreno Son las transmisiones Ya os he mostrado Todas las maneras Que ha habido Más o menos hasta ahora De conseguir estas transmisiones O al menos las maneras Que ha tenido a Pestor Vale Y tenéis que empezar a analizar Si estáis haciendo Todo lo posible Por conseguir el todoterreno Uno de los logros Más importantes del juego Y que nos va a dar Un salto de calidad tremendo Porque nos va a multiplicar Muchísimo La capacidad de almacenaje De nuestra base En fin chicos Espero haberos hecho Un resumen bastante divertido Interesante De lo que ha tardado A Pestor En conseguir el todoterreno De lo que puede tardar Un jugador normal Vale Ya sabéis que Cualquiera que se aleje Un poco de esta media Que estamos hablando Pues tardará un poquito más O un poquito menos Pero cada uno Puede ir haciendo Perfectamente Sus cuentas Como ya os digo chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es supermenarse Me ha gustado el vídeo 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 Y ya sabéis que aquí